En este ejercicio nos dan esta gráfica con esa información, nos dicen que la función tiene ese comportamiento y nos están preguntando cuáles son los valores de A y B respectivamente para que pueda cumplir con esta gráfica. Analízalo tú por ti mismo, agarras, interpretas, si necesitas repasar conceptos lo haces, tómate tu tiempo pausando el vídeo y luego lo vamos a realizar acá para que comparemos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos. Muy bien muchachos, mira que básicamente te están diciendo que la función f de x es x al cuadrado más ax más b. Al final no importa el nombre que se le coloque a los coeficientes de cada término, lo que sí es importante es que ya este es 1, mira que ahí nos lo colocaron una letra, ahí automáticamente eso es 1. ¿Cómo haces tú para llegar automáticamente de una gráfica a escribir la ecuación cuadrática de una vez? Tú tienes que ver la gráfica y decirte, mira básicamente ya yo sé cuáles son los valores que hacen que la expresión sea igual a 0. Es decir, que si tú tienes x al cuadrado más ax más b y tú evalúas x en este punto y x en este punto, sabes que el resultado de eso es igual a 0 porque este puntito que está aquí es 2 en x, 0 en y y este puntito que está aquí es 3 en x, 0 en y. Es una forma de trabajarlo, entonces tú puedes, si quieres, por el camino largo y extenso hacer esto. Si x vale 2, ¿cómo queda? Mira que sería 2 al cuadrado más 2 por a, que es a por 2, que es 2a, más b igual 0. 2 al cuadrado sería 4, este 4 puedes pasarlo para acá y te queda 2a más b, tiene que darte menos 4. Y te queda una ecuación, este es el camino largo, ¿ok? Ahora, si x vale 3, que es el otro término, si x igual a 3, ¿qué queda? Que 3 al cuadrado más a por 3 o 3a más el valor de b tiene que dar también 0. 3 al cuadrado es 9, el 9 pasa para allá y tú puedes decir que 3a más b tiene que darte menos 9. ¿Y qué estás teniendo tú allí? Dos ecuaciones, aquí una, aquí otra y si quieres lo haces por ahí, por el sistema de ecuaciones y resuelves todo eso. Pero te dices a ti mismo, ¿mí mismo? ¿De verdad tengo que hacer ese sistema de ecuaciones así tan extenso? Si yo lo que quiero saber es cuáles son los valores de a y b aquí automáticamente. Cuando esto es igual a 1, la clave del éxito es la siguiente. Te invito a que resuelvas ese sistema de ecuaciones, ¿ok? Que lo hagas por ahí, te va a dar lo mismo. El valor de a y el valor de b lo vas a conseguir directo y de forma automática. Recuerda que esto tú lo puedes escribir factorizado. Entonces dices, bueno, la función f de x si la escribimos factorizada son dos términos que se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces después tú dices, bueno, aquí colocamos la variable x porque como esto es 1 te ayuda a que lo hagas por ahí. Y esto también acá, los dos signos vamos a dejar los genéricos positivos. Entonces serían, son dos números que sumados te den el valor de a y que cuando tú los multipliques te den el valor de b. Pero ya los números tú los tienes. Recuerda que cuando los tienes factorizados son las raíces con el signo opuesto. Porque cuando tú dices que x es igual a 2 y cuando dices que x es igual a 3 por los valores que están aquí en lo que sería nuestro gráfico, por los valores que están en nuestro gráfico, si x vale 2 y x vale 3, tú simplemente vas a hacer lo siguiente, mira, si x vale 2, pasando el 2 para allá, x menos 2 hace que sea igual a 0. Y si x es igual a 3, pasando el 3 para allá, x menos 3 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que cuando tú multiplicas estos dos términos es la función factorizada, la expresión cuadrática factorizada. Quiere decir que los dos valores que vas a colocar aquí son el menos 2 y el menos 3. Pero ¿por qué con signos positivos y negativos? Porque depende mucho, mira que esto, por ser una función cuadrática y se mueve hacia la derecha, nosotros vimos que por ser cuadrática con K hacia arriba, el valor de A es positivo. Genial. Como se movió a la derecha, el valor que tengo aquí en el medio es básicamente negativo, porque se movió a la derecha. Creo que dije aquí el valor de A, el primer término. Ok, pero no tú me confundas con A y B que lo colocaron aquí en este ejercicio. Entonces, básicamente tú dices, listo. Esto tiene que ser positivo porque es con K hacia arriba. Se mueve a la derecha, este tiene que ser negativo. El punto de corte con el eje Y, mira que está por la parte de arriba, la parte positiva. Esto tiene que ser positivo entonces. Ok, entonces el del medio es el que tiene que dar negativo. Entonces dices, listo. Cuando tienes esto factorizado, tú agarras y haces tu distributiva. Mira que con los dos valores que tienes aquí, los representa de este lado. Camino directo, camino rápido, dices. Esto es 2 y esto es 3. Listo. X menos 2 y X menos 3. Si te dijera menos 5 y 6, esos dos valores aquí con el signo contrario para que puedas factorizarlo. La distributiva aquí, para hacerlo por el camino rápido, este por este daría X al cuadrado. Este por este, menos 2 por menos 3, daría 6 positivo. Y menos 2 y menos 3, cuando lo sumas, daría menos 5 y le colocas la X. Es el camino directo. Atención. Estos dos me da este. La suma algebraica de estos dos me da el del medio. Y la multiplicación me da el último. Es que recuerda que son dos números que he sumado en este y multiplicado en este. Por ende, si esta es la función f de X, mira que por aquí es el camino más rápido. ¿Por qué? Porque simplemente agarra estos dos con el signo contrario. Resuelve la distributiva y después dice, si esta es la función y el valor de A es esta que está aquí en el medio, A tiene que valer menos 5 y B tiene que valer el término independiente que es 6. Entonces este valor que está aquí arriba, tú puedes concluir que sería 6, que es el término independiente. Y de esa forma sabemos que los valores de A y B son estos dos. Conclusión, la respuesta correcta aquí, menos 5 y 6, sería la opción D. Espero que haya quedado claro. Si haces el sistema de ecuaciones, A tiene que dar menos 5 y B tiene que dar 6. Y de esa forma resuelve todo el detalle. ¿Ok? Vamos en el siguiente ejercicio entonces. Espero que no haya quedado ninguna duda. Cualquier cosita. Sabes que cuentas con tus asesorías para que puedas cubrirlas perfectamente con nosotros acá. Chao.